¿Podemos delinearlo en vivo? Sebas, ¿te animás a delinearte en vivo? Ayer hicimos sacar las medias. Me pesaron. ¿No querés? Sí, sí, no tengo problema. Bueno, dale, dale, sumate, venite. Porque vamos a molestar al modelo. Vamos a molestar al modelo un poquito. Y no, chicos, aprovechemos. Nosotros, bueno, Sebas está todo el día calaburando. Porque después están en el diario, venite. Están en el diario toda la tarde y noche. Sí, al jefe de recursos humanos también le vendría bien, ¿eh? Claro, también. Creo que también podría pasar por los buenos muchachos. Entonces, ahorrémosle la consulta, ahorrémosle el tiempo. ¿Puede ir, Sebas? No, por favor. Muchas gracias por la participación. ¡Aplausos para el modelo, es justo! ¡Aplausos para el modelo! ¡Nombre del modelo! Maxi, muchas gracias. Gracias, Maxi. Ahí quería preguntarle a los muchachos que me pasen el dato. Vamos a hacer una cosa, Sebas. Yo te paso a vos el mic y te saco este. Así pueden laburar bien con vos. Claro. Ustedes hacen movidas solidarias también. Exactamente. Nosotros trabajamos a veces con la Municipalidad de Goy Cruz y prontamente con la Municipalidad de Capital. Y vamos a asentamientos, a lugares donde los chicos no pueden costearse un corte o los cortan ellos. Entonces, vamos nosotros con todo el equipo de buenos muchachos y le cortamos a los chicos. Correcto. Bueno, ¿qué harías entonces? En este caso vos decís... Pero esto es un desafío a un vivo, ¿eh? A un vivo. Rapidísimo porque tenemos dos minutitos. ¿Qué vamos a hacer? Delinear entonces. Vamos a delinear la barba. La vamos a acomodar. Que tenga un principio y un final. Un principio y un final, que es algo que no tenía Sebastián Sala. Mirá cómo cambia, chicos. Mirá cómo cambió. Ahora aparece Kai Hogan. ¿Quién? Un actor. Hulk Hogan. No tengo idea de qué me dijo. En el cuerpo le estaría fallando. Sí, ahí le faltaría un poquito. Seba, porque entendemos que el hecho de que vos lo hagas solito... No lo estarías haciendo del todo bien, del todo bonito. Pero mirá cómo cambias con esto, Seba. De verdad, ojo. Estamos... ¿Hay una autocrítica tuya, Sebastián, a lo que has venido haciendo? Ayudando del micrófono, Seba. No te olvides que esta televisión, Sebastián, tenés el micrófono en la mano. Te lo pido por favor. Ahí está. Se le complicó con la capa. Yo soy un autodidacta de la peluquería. Cantate algo, Seba. No, mentira. Autodidacta de la peluquería. Pero vos le das como... Porque encima tenés poco tiempo. Pero mirá cómo cambia bien delineado. Mirá cómo cambia, Sebastián. Ya vas a ver cuando salgas acá. Es terrible. Hay gente ya esperando en la puerta. Pidiendo por... Seba, el cambio que estás teniendo... Yo no tengo barba. Pero es que justo no tiene barba. Mirá. Ay, mirá cómo cambia. Chico. Bravo. Ahora sí. Ahora viene la navaja y lo vamos a hacer. Esta parte es muy sensible. Pero no merece morir todavía. Perdón. Me llama la atención este cuchillo que tenés ahí. Sí. Esto hay que eliminarlo, me parece. No se lo podemos eliminar. Sí, para mí no va. Eliminamelo. Es medio rockero. Sí, eliminamelo. Sí, pero no va. No va. Me parece que esa la chivita no... Me duermo, ¿eh? Chico. Esto es terrible. Es increíble. ¿Dival? Ay, yo sí, ché. Después sigo yo. Tienes seguro. Y yo no te quiero meter presión, pero si se te escapa sangre y no sabés cómo garpa, el rating se nos va a las nubes. O sea, un tajito está permitido. No, no. No, mentira, mentira, mentira. No, y además la tiene atada. Jorizo, ¿para qué estás haciendo ahí? Lo que estamos haciendo es afeitar a través de esta navaja. Ah, es con navajita. Claro. Las navajas son descartables. Son las cuchillas de las hojas de filo que se van rompiendo a la mitad, porque se usa la mitad y se va, descarta con todo corte. ¿Qué hacemos con los pelos de la nariz? No es el caso de Sebastián, aclaro. Se cortan con una maquinita, se va cortando. Todo pelo que sobre, lo cortan. Porque fíjate que hay pelos en el oído y pelos en la nariz. No es el caso de Sebastián. Pero, digo, también hay que tener cuidado con eso, ¿o no? Sí, 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 tal cual ayuda a la estética. Yo no puedo volver a tribunales a hablar con un fiscal después de esto. A ver, tenemos otro... Mirá, nuestro compañero Sebastián. Tiene pico. Está complicada esa barba, chicos. Esa es de un trabajito. No, pero el programa va a estar a las nueve, no llegamos. No llegamos a arreglar esa cara. Ahí me parece que hay vagancia, básicamente. No hay dedicación a la barba. Hay una cuestión de decir, no me quiero afeitar. Es un lindo desafío. Mirá cómo cambia Sebastián. No, es un antes y un después. Tenemos la foto del antes. Podríamos tranquilamente hacerlo, ¿no? Y después en el pelo, ¿qué harías? Que va quedando poco, pero... No, no. No, no, no. No va a arreglar. No. No. Pero digo, o no, podemos como acompañar algo ahí. Claro, ya en el pelo, arriba no le sacaría mucho. Nada, le dejaría. Habría que desmejar un poquito para que tenga más volumen. A los costados sí se podría sacar para que resalte más la parte de arriba. Sebas, lo lindo que estás quedando. Sí, hombre. Le dejarías a Guillermo Jópolar. Porque fíjate que, claro, yo no me había dado cuenta, Sebastián, en esto, ¿eh? Que tenemos ahí la nafta súper, cada vez más cara. Se va yendo para arriba. No, pero todo con cariño, Sebastián, te lo digo yo. No le estaría queriendo mucho, chicos. Lo está pasando pésimo, mi vida. Te pido mil disculpas. No, no, posta. Te salvamos la vida porque pensé, poco tiempo, laburo un montón. Chicos, aprovechemos a los chicos buenos muchachos que han llegado hasta acá. Ah, tal cual. Mirá, rapidísima. Ya las acomodamos. Lo que pasa es que, por ejemplo, no le crecía mucho la barba acá arriba. Entonces, hay que bajar a que realmente se vea compacta. Claro. Llega toda la línea más oscura. Pero mirá cómo, la verdad, Sebastián, te cambió. Faltó lo de la chivita, ese detallito que se hace. La chivita acá, le vamos a sacar un poquito que ha pedido en público. Me parece que le va a quedar mejor. Me da la sensación a mí. A mí también. Ustedes son los que saben. Sí, yo creo que sí. Porque es como que hay algo que me hace ruido ahí. No me termina de convencer esa chivita. Guarda el labio. Ahora, ¿ves? Mirá cómo cambió. No, ahora tiene una facha enorme. Se han prolijado esos cuatro pelos rebeldes y han quedado en excelentes condiciones, Sebastián. No, muy facha. Fuerte el aplauso, chicas. Gracias, muchachos. ¿Cuántos minutos, además? Rapísimo, rapísimo. Terrible. Espectacular. ¿Cómo lo has pasado, Sebastián? En el mejor momento periodístico en día. Excelente. Bueno, tenés que ir a tribunales, Eva. Te está esperando el móvil. Ahí te vamos a acomodar el micrófono. Gracias, Eva. Muy amable, muy gentil. Mirá qué hermoso. Vamos a ver.